La fatalidad vuelve a perseguir al emisario de aguas residuales de Ciudad Real, ocho años después de que un camión bañera de grandes dimensiones se precipitara al vacío en un socavón producido por el corrimiento de tierras. Ayer en el mismo punto, un operario de una subcontrata contratista de la ampliación del colector y depuradora de Ciudad Real por encargo de la empresa estatal Aguas de las Cuencas de España, Acuaes, resultó herido muy grave tras caerse de una altura de casi cuatro metros, justo en el mismo lugar donde ocurrió el trágico accidente de hace ocho años que casi estuvo a punto de costarle la vida al conductor del camión. Sobre las 13.56 horas, J. L. D. de 36 años se cayó en la parte baja de una torre de explotación de 35 metros al tropezar y ceder la valla protectora cuando desarrollaba trabajos de encofrado. Como consecuencia, sufrió una fractura abierta en el tobillo izquierdo y otra fractura en el derecho. La dirección de obra requirió la intervención de los bomberos de emergencia 1006 para su evacuación. El rescate del operario se presentó desde un principio muy complicado debido a la profundidad donde se encontraba el trabajador, invirtiendo más de hora y media.